Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo ordenar nuestros datos pero de una manera automática. Quiero que observen que acá tengo una tablita muy simple y nosotros podemos ordenar automáticamente ya sea por nombre ya sea por apellido o para este caso también podríamos ordenarlo por ganancias en este caso las ganancias son números. Vamos a probar por ejemplo acá yo tengo a Jersey Sandoval y tiene acá el número mayor que es el 801 si a este 801 le pongo el número 5 entonces sería ya el número menor tendría que ir al último no miren le voy a poner el número 5 voy a presionar enter y fíjense que ahora Jersey Sandoval ya está al último marco pérez por acá miren le voy a poner un 700 en este caso 700 vendría a ser el número mayor de toda esta columna presionó enter y quiero que observen que ahora el 700 está en la primera fila ok esto se hace de manera automática bien vamos a comenzar con esto miren yo tengo mi tablita acá está una tablita simple seleccionamos todo miren seleccionamos todo nos vamos acá a la pestaña insertar y nos vamos a tabla ok en tabla vamos a aceptar bien ahora si viene el truco lo vamos a hacer con macros pero con la grabadora de macros para que solamente den clic bien pero antes vamos a ir a la pestaña archivo vamos a ir a guardar como vamos a examinar y en este caso yo le voy a guardar en escritorio ok pero en tipo no se olvide que debe estar libro de excel habilitado para macros acá le voy a poner un nombre ordenar datos automáticamente por ejemplo gay y le damos en guardar ahora si vamos vamos a ir acá a la pestañita miren vamos a ir a cada pestañita programador en caso de que no tengan la pestaña programador lo puedes encontrar como desarrollador si es que aún no lo tienes también puedes ir a la pestaña vista y a la derecha miren a la derecha de la pestaña vista dice macros ok el programador está acá a la izquierda miren acá a la izquierda ok acá dice grabar macro pueden utilizar cualquiera de las dos pistas ok yo voy a utilizar en vista voy a ir a macros y voy a dar donde dice grabar macro miren le voy a dar un clic en grabar macro y acá vamos a poner su nombre de la macro que vamos a crear yo voy a poner ordenar automáticamente ok o solamente ordenar ok para que no sea muy largo solamente ordenar le damos en aceptar y ahora sí todo lo que tú hagas la grabadora de macros ya lo va a procesar como códigos por ejemplo voy a seleccionar toda mi tabla voy a seleccionar toda mi tabla y luego de eso vamos a venir acá a la pestañita datos luego de eso vamos a ir acá donde dice ordenar le vamos a dar un clic y te va a saltar esta ventanita que estamos observando ok aquí en ordenar por vamos a seleccionar en este caso que queremos que nos ordene automáticamente yo le voy a poner ganancias o sea números y acá viene acá vamos a poner de mayor a menor o puede ser el caso que tú quieras ordenarlo de menor a mayor eso ya depende de ti no le vamos a dejar de mayor a menor y le doy en aceptar luego para que la tabla no esté seleccionada cada vez que se ejecuta la macro pueden dar un clic afuera miren un clic afuera ok y ahora si nos vamos nuevamente a la pestaña vista y acá en vista nos vamos a macro nos vamos a macro y acá le damos de tener grabación le damos de tener grabación y ahora sí ya está no está en un macro pero nuestra macro no está ejecutándose aún para que se ejecute vamos a hacer lo siguiente ok vamos a venir a hoja 1 le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en ver código aquí te salta esta ventanita de visual base mire yo voy a cerrar este otro para que no aparezca acá sí porque me está apareciendo miren ahora sí ya acá a la izquierda miren acá a la izquierda tenemos los módulos y este y esa carpeta que dice microsoft excel objetos aquí en módulos fíjense que está todo el código todo este código que tú estás viendo es lo que hiciste con los clics ok es lo que hicimos con la grabadora de macro pero como les había dicho ya lo procesa en códigos solamente dando clic lo único que nosotros vamos a hacer acá es copiar este que dice ordenar le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en copiar luego de eso vamos a venir a la hoja donde está tu ejercicio en este caso está en la hoja 1 no le vamos a dar dos veces clic a la hoja 1 y aquí en general miren arriba arriba se les va a desplegar esto vamos a seleccionar worksheet worksheet y a la derecha vamos a seleccionar el evento change ok este que dice change lo vamos a seleccionar es el primero entonces el segundo lo eliminamos porque nos sirve ok y acá vamos a poner el nombre de la macro que hemos creado sea el nombre que sea que tú le hayas puesto aquí lo ponemos ok en worksheet 6 este work 6 lo que hace es va a ejecutar esta macro cada vez que nota un cambio y un cambio puede ser que tú escribas un texto que tú borras un texto cualquier cosa que hagas en excel entonces la macro se va a ejecutar por ejemplo ese 10 yo le voy a poner 700 presionó enter y miren y ya me apareció arriba a ese 400 le voy a poner 10 presionó enter y ya me aparece me aparece abajo si quieren que esto sea más bonito miren vamos a seleccionar los números vamos a ir a la pestaña inicio vamos a ir a formato condicional y conjunto de iconos pueden seleccionar cualquiera de estos iconos ok miren yo utilicé yo utilicé este de acá no este cuatro flechas es el que yo utilicé ahí lo tengo por ejemplo este 10 le vamos a poner 800 presionó enter y ahora sí miren ya me cambió automáticamente bien y eso sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo